Jejeje, soy tremendo, soy muy loco ¿Qué anda haciendo este bicho aquí? Retrospectiva No, creo que se no puede ir de jungla, ¿no? Fin de la retrospectiva Espero que, espero que hoy no vaya bien, ¿vale? Ayaja ¿Qué está haciendo esta señora aquí? Doña, cálmese Espero que, espero que hoy no vaya bien, ¿vale? Ayaja Vale, mientras uno voy al doblez otra vez, ¿vale? 10 segundos más tarde Le damos a lo tuyo, Paul, a ver qué tal nos va No, no me lo quites, no me lo quites, Angie No me lo quites, no me lo quites, no me lo quites, no Ah, joder ¿En serio? Qué suerte, qué suerte, bro No, creo que se no puede ir de jungla, ¿no? Complicado esto Sí puedo, o sea, sí sabe jugar Ojalá, ojalá Ah, ok, ok Bien, 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 bien No, se la regalé, soy bobísimo Vale, bien, bien, bien Soy tremendo, soy muy loco ¿Qué anda haciendo este bicho aquí? No, creo que se no puede ir de jungla, ¿no? Fin de la retrospectiva No, te lo creo, no te lo creo Ángel, ¿qué pasa, Ángel? Ahorita leo bien, ahorita leo bien, bro ¿Qué anda haciendo esta señora aquí? No, maldición con la señora esta No, nos está terminando la partida la señora esta Nos está terminando la partida la señora esta Uff De verdad nos está arruinando la vida. Nos está arruinando la partida a jugar. ¡Ah, maldición! 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 si ganamos va a ser de pura suerte no se que carajo le pasa a la señora esto ah tenía que correr para el otro lado tenía que correr para el otro lado ok ok creo que abajo pueden solos ok 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 ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Nah, no puedo hacer nada. ¡Eran dos, eran dos! ¿Y voy? desde que de la señora ya sigue así estamos jugando muy mal pero no sé cómo vamos a ganar papu que pasa no me digas eso que me va a dar más hambre, me va a dar más hambre bro casi uso casi uso no lo es de verdad de verdad no creo que lo van a ganar buenísima que salvada nos hizo ese que salvada nos hizo no sé si vamos a ganar o perdemos metan puntos metan puntos por dios como no puede matar el blaster y y y mira mira mbp mbp y en hua y hua y hua y hua y hua y hua mu ve ah